Bueno, mira, y dice que llegó la bomba Soy hijo del Cijones y Indiana, óyeme cantar Soy hijo del Cijones y Indiana, óyeme cantar Cómo se adora el sol, cómo se adora la luna Cómo se adora el sol, cómo se adora la luna Así te quiero Montuna por ser dueña de mi amor Soy hijo del Cijones y Indiana, óyeme cantar Soy hijo del Cijones y Indiana, óyeme cantar Voy a vender mi caballo para comprarme un bollo Voy a vender mi caballo para comprarme un bollo Y allí tengo junto al río una gaula con su gallo Soy hijo del Cijones y Indiana, óyeme cantar Soy hijo del Cijones y Indiana, óyeme cantar Y tengo mi bella Indiana, un cuadro color de rosas Tengo mi bella Indiana, un cuadro color de rosas También tengo mariposas y otras cosas muy cubanas Soy hijo del Cijones y Indiana, óyeme cantar 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 Mira, pa' que baile ahora, que llegó un robo Se lanza el costo robo Y allí tengo un robo Y allí tengo un robo Fue en el coche Wombat Soy hijo de Siboney, indiana, óyeme cantar Traigo una salsa de oriente, la cual te invito a bailar tu vez Soy hijo de Siboney, indiana, óyeme cantar Amo esta isla, soy del Caribe Soy hijo de Siboney, indiana, óyeme cantar Te perdiste Siboney, porque yo tengo la llave Soy hijo de Siboney, indiana, óyeme cantar Soy hijo de Siboney, indiana, óyeme cantar Soy hijo de Siboney, indiana, óyeme cantar Soy hijo de Siboney, indiana, óyeme cantar